El autor, mi padre, el señor Mario de la Cruz, para la gente de contigo, para la fe, para la familia, Marcas, Marcas Chava, Marcas Nava, Chia, Nava Vargas, familia Nava Vargas. Ha llegado los novios. Señoras y señores, queremos presentar este tema que nos ha grabado muchísimas gracias. Que nos han hecho el honor de grabar un homenaje a la robación. Este tema se llama Celos, con mucho cariño, que sigo veinte para ustedes. ¡Vice! 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 Señoras y señores, gracias. Muchísimas felicidades, abogado yo! Otra vez No quisiera que tus ojos no te alumbra La luna también es igual que las estrellas Y que el aire de tu cuerpo Me dio como tal Tu cuerpo es el calmo que es tan bella Te crucemos de ti porque te crees Te crucemos del sol porque a ti te alumbra Te crucemos de ti porque a ti te alumbra Tu vida segura Te crucemos de ti porque te esperas en tu culpa ¡Ehhh! ¡Cos plazillos! ¡Cos plazillos! ¡Cos plazillos de Dios!